Bienvenidos a Tutoriales Riviera, el día de hoy te voy a enseñar cómo poder usar tu teléfono como control remoto para tu televisor Riviera. Primero que nada tenemos que estar conectados a la misma red Wi-Fi, tanto el teléfono como el televisor. La aplicación se llama Google Home, con eso nos va a permitir usar nuestro teléfono como control remoto. ¿Qué hacemos? En nuestro teléfono nos dirigimos a lo que es Play Store o si ya tienen descargada la aplicación de Google Home pueden entrar directamente a la aplicación y aquí tenemos la aplicación de Google Home. Le doy clic en abrir, una vez que estemos en Google Home nos va a salir el nombre del televisor en la parte de acá abajo, en este caso me sale Riviera 50 pulgadas. Le doy clic en el televisor y me sale una opción de volumen, también podemos manipular la parte de volumen, subirlo todo o bajar el volumen. Pero aquí hay algo muy interesante, en la parte de abajo nos sale abrir control remoto. Una vez que yo acceda me va a pedir un pin, tengo que escribir ese pin que sale en el televisor y le doy en vincular. Una vez que yo ya tenga vinculado, ahora sí, yo puedo mover las flechitas, arriba, abajo, puedo acceder por ejemplo a YouTube, puedo acceder absolutamente todo. Puedo manipular el volumen, si deseo subo acá el volumen, como lo estamos viendo, que estoy subiendo el volumen. Aquí podemos manipular, por ejemplo, en el caso de YouTube podemos manipular arriba, abajo, podemos buscar y todo lo demás. Y ahora yo deseo ir al Home, le doy clic en la casita y miren, otra cosa muy interesante, puedo entrar al navegador, y tengo una opción de teclado. Si yo me desplazo en la parte de arriba, como para escribir algo, todo lo que yo escriba en el teléfono se va a pasar hacia el televisor. Tenemos una aplicación súper completa y aparte que es fácil de usar. Espero te haya gustado el tutorial. Cualquier duda o consulta me la puedes dejar en la parte de ahí abajo en los comentarios. Hasta la próxima.